Por donde puede, por donde puede, por ahí si puede, por atrás de la montaña Yo sé que siempre dudas de mi amor, y no te culpo Sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión que lo vi por gastar Para luego encontrar desconfianza y enfriar en mi querer Comprende que mi amor, burlada fe, ya tantas veces me amó a temer Se ha quedado al fin, mi pobre corazón, con tan poquita fe Tienes que ayudarme a conseguir La fe que con engaños yo perdí Me tienes que ayudarte de nuevo, amas, y hacerlo en ti Ay, mamá, que me quieres a pesar de lo que dices Te llevamos en el alma cicatrices, imposibles de ver Se te olvida que hasta puedo hacerte mal Si me decido, pues tu amor lo tengo Comprometido, pero a fuerza no será Resulta que no soy de la estatura de tu vida Al mirarme casi, casi se te olvida Que hay un pacto entre los dos Por mi parte, por mi parte, por tu parte Muy lejos, que saludas a tu abuelita Ni siquiera tengas pena por dejar Que ese pacto no es pascual Ah, no, no es... No es conmigo Oh, yo la pago Ahí mismo échale un sol, soltado Dios, Dios no lo quiere Porque mi vida me está sin sufrán Pero presiento que has dejado de quererme Pero presiento que has dejado de quererme Pero presiento que has dejado de quererme Que en estos días se te nota mi fiebre Se han vuelto dos días Tus caricias te referen Dios no lo quiera Porque mi vida me está sin sufrán De tu cariño Y si me quitas El poquito que me tienes Que voy a decir Si todo a la vida es Le pregunto a la vida Si tienes otro sabor Y se quedan cambiando Y surgen más mis temores No quisiera perderte Pero te estoy perdiendo Pero te estoy perdiendo Y hay un grito en mí Que lo está reviviendo Dios no lo quiera Porque mi vida está sin sufrán En tu cariño Y si me quitas El poquito que me tienes ¿Qué voy a hacer Si todo para mí Tú eres? Nos cortaron la inspiración